Bueno, hola que tal amigos, ¿cómo están? Saludos desde la ciudad de Shanghai, estoy aquí en un en vivo y bueno el día de hoy les traemos a una invitada especial porque ella está directamente en la ciudad de Wuhan, pues todas las preguntas que estuve recolectando en el canal de YouTube, bueno aquí en el Facebook también y en el Instagram, entonces ya las consolidamos y ahorita nos vamos a poner a platicar con la invitada del día de hoy, entonces pues voy a dar sin más preámbulo la bienvenida a Celia, ahí está Celia, hola, hola, ¿cómo estás? Chopina en China directamente. Hola, ¿cómo estás? Sí, mucho gusto en todo, gracias, bien, ¿y usted qué tal está? Sí, todo bien, mira, pues ya nos estamos aquí poniendo de acuerdo para platicar un poquito de esto, de la vida en China. A ver, vamos a hacerlo un poquito más grande. Muy bien, Celia, pues como ya, bueno, les comentaba aquí a las personas que me siguen en mis redes sociales que, bueno, hay mucho interés por parte de muchas personas que a veces no nos damos cuenta de todo lo que es aquí en China y sobre todo hay como que grandes sectores y muchas de ellas me preguntaban muchas, me hacían muchas preguntas y querían saber más o menos la perspectiva de otras personas que viven en China, no solamente yo que soy de México, sino de otras personas de Latinoamérica también que viven aquí en China, pero antes de que te lea las preguntas, ¿por qué no nos platicas un poquito de ti? Si nos introduces, dinos cómo llegaste ahí a China y qué es lo que te trajo a este lado del mundo. Hola, pues primero que todo quisiera dar todos, gracias a todos por acompañarnos en este live y pues por acompañarnos desde el otro lado del mundo. Quiero contarles que yo llegué a China en el año 2010 y bueno, la razón por la que yo vine acá fue porque, bueno, yo soy guatemalteca y yo conocí al que ahora es mi esposo en Guatemala, entonces nosotros nos casamos en Guatemala y luego nos venimos a venir a China. La mayor parte de este tiempo he vivido acá en Wuhan, entonces, pues nada, este es mi resumen hasta ahora. Ya tenemos 10 años de matrimonio con mi esposo Sam y tenemos un bebé de 2 años. Sí, es lo que veía por ahí en una de tus redes sociales, aparte que es este, ahí lo mencionabas, ¿no? De repente, Luquitas, ¿qué tal? ¿Cómo la lleva? Con los idiomas, me imagino que ha de estar ahorita con varios idiomas ahí como que tratando de aprender. ¿Cuál va aprendiendo más? Sí, bueno, la verdad es que el ambiente es muy importante para aprender cualquier idioma, independientemente de que sea el primer idioma de la vida, entonces el ambiente que lo rodea es prácticamente más chino, entonces el chino se le está desarrollando como mucho más rápido. Pero yo también trato de hablarle español y le pongo cancioncitas en español y, bueno, español lo entiende muy bien también, pero no lo lleva al mismo ritmo que el chino, pero ahí va con los dos. Sí, aparte veo que tú hablas, manejas súper bien el chino mandarín, ¿no? Aparte, creo que ahí en Wuhan, ¿hablan también otro dialecto? Sí, bueno, yo estudié en una universidad acá en Wuhan, que es una de las diez mejores universidades de China, una licenciatura en idioma y literatura china y una maestría en administración de empresas. Ok. Acá en Wuhan se habla el Wuhanés, que es el dialecto local, pero bueno, yo en la universidad estudié mandarín, ¿no? Ok, mandarín, ¿no? Una de las preguntas, Celia Chapina, en China, que nos hacían es que, bueno, más o menos tenemos a dos grupos importantes de las personas que a veces ven los videos y son, más o menos se dividen en dos. Uno son todos los estudiantes, todas las personas que quieren venir están interesados en los estudiantes y, de hecho, vi que por ahí subiste un video apenas acerca de tu universidad, ¿no? Este, bueno, ese es un grupo, ajá, ese es un grupo muy, muy, muy grande, muy importante, las personas que están interesadas aquí en China. Y el otro es de trabajos, este, entonces, más o menos para estas personas que están, que están interesadas para venir a, bueno, primeramente con este grupo de estudiantes, este, no sé, ¿tienes, tienes alguna, alguna idea, algún tipo de, de, como de consejo? Bueno, lo dejamos al final de los consejos, pero algo así como que pueden ellos iniciar para involucrarse en el rollo de estudiar aquí en China. Ah, bueno, si es para estudiar acá directamente en China, próximamente voy a estar compartiendo, no puedo adelantar mucho todavía, pero voy a estar compartiendo información que podría ser de interés para personas que, que gustaría estudiar en China, ¿no? Y, bueno, para el grupo de los trabajadores, por ahora, bueno, tanto como para los estudiantes como para los trabajadores, por ahora podría decir que no es muy posible poder ingresar a China, entonces no es algo que puedan analizar como un, como un plan a corto plazo, ¿no? Pero para trabajar, pues, hay que estar muy pendientes de cuáles son las, las leyes laborales en China, porque de lo contrario, si uno no se cumple con los requisitos que la ley tiene para poder laborar legalmente en China, se puede caer en un trabajo ilegal, y eso acá, pues, está penado, porque la ley china, pues, ya sabemos que no, no es tan, tan floja como estamos acostumbrados, entonces, conocer muy bien las leyes de trabajo para aplicar a un trabajo legalmente y poder estar tranquilamente en China. Sí, es importante porque a veces también otros amigos aquí del expats, que están trabajando incluso conmigo, o anteriormente cuando viví en Beijing, a veces como que nos acostumbramos a que las, las leyes son así como que medio grises, como que no las sigues tan, 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 así de tajo, pero, pero sí también he servido de casos que si no cumplen con pequeñas cuestiones, lo de la visa y el permiso de trabajo puede ser revocado, e incluso, este, pues, terminar, ¿no?, los contratos de trabajo, este, no sé si sabes de, bueno, yo por lo menos aquí en mi caso he servido de casos que, de personas que a veces, este, no sé si por ahí hubo algún error o malentendido o no renovaron la visa de trabajo o algo así, y si los cachan, digamos, es como que se pueden meter en problemas, ¿no?, entonces es importante seguir, más o menos al pie de la ley. Sí, pues, el país tiene sus leyes, nosotros, siendo extranjeros, pues, debemos conocer la ley y respetar la ley, ¿no? Claro. Entonces, por eso es importante conocer bien cuáles son los reglamentos para trabajar legalmente acá y, pues, estar tranquilos, porque de lo contrario, pues, sí podría ser un problema, ¿no? Sí, claro. Oye, Saochapín, en China, me hacían, me hacían algunas preguntas, este, también acerca de, por ejemplo, tú ya llevas allá, pues, 10 años, ¿no?, un poco más de 10 años, entonces me imagino todas las, no sé, las enseñanzas que has tenido y, no sé, me imagino que debe haber muchísimas historias porque yo cuando tanto tiempo así, bueno, ya llevo también unos años, pero, este, sí que han habido historias a veces que te quedas así como que de aprendizaje, cosas que te gustan, que no te gustan, y por ahí me preguntaban en una, en algo, en el Instagram, que cuál ha sido una de tus experiencias más, este, impactantes, digamos, algún choque cultural impactante que tuviste en algún momento, desde que llegaste, o te has adaptado, este, como que muy... Bueno, ya, no, pues, ahora ya me he adaptado, pero, pues, al principio yo creo que para nosotros que venimos de Occidente, sí, es un poco complicado, ¿no? Entonces, tengo algunas anécdotas, pero una de las más, la que me gusta mucho platicar ahora, pues, es algo que ya estoy súper acostumbrada, es como al principio, recuerdo una vez que yo tenía muchísima hambre y yo le dije a mi suegra que yo quería, bueno, a mi esposo, porque yo no podía hablar chino, entonces, que yo tenía mucha hambre, que quería comer bastante ese día, pero mi suegra no entendía, porque ella no habla español y yo no hablaba chino, entonces, yo me coloqué mucha comida en el plato, mucho arroz, y ella cuando terminó de cocinar y trajo los platos, se vio que yo tenía mucho arroz, entonces, me quitó el plato de arroz y se lo llevó y me retiró arroz y me lo devolvió, y yo me quedé en shock, yo le dije, o sea, yo me quedé, ¿por qué me están quitando la comida? O sea, yo iba a comer, y eso para mí, bueno, en ese entonces yo tenía 21 años, estaba muy jovencita, recién llegaba a China y yo me molesté mucho, porque, bueno, en nuestra cultura, en Guatemala, eso, o sea, no te pueden hacer eso, quitarle tu plato para quitarte comida, y eso sí fue muy fuerte para mí, yo recuerdo que esa vez me molesté mucho, y mi suegra no entendía qué era lo que pasaba, y luego mi esposo me explicó que la cultura china hacía eso para cuidarme, para que comiera menos arroz y comiera más vegetales, más de los platillos, y bla, 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 bueno, ya me explicó esta parte de la cultura, entonces yo luego me sentí mal, porque ese es el problema de la diferencia cultural, ¿verdad? Que lo que está bien para nosotros está mal para los otros, lo que está bien para otros está mal para uno, entonces, ella lo hizo de buena intención, pero para mí fue muy ofensivo, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, eso fue difícil. Y después de... Pero ahora ya me acostumbré, o sea... Ahora ya te quitan el arroz antes. No es como que me quité el comité más del plato, porque sabes que no me gusta, pero es como que, Celia, deberías de comer un poco menos de arroz, y comer más vegetales o más fratales, ah, bueno, está bien, si tienes razón, entonces ya relax, ¿no? Pero ahora yo ya conozco cuál es el trasfondo de esta diferencia cultural, ¿no? No como la primera vez que me tomo por sorpresa y digo, bueno, pues tengo tanta hambre, ¿por qué me está quitando el plato, me está quitando comida, ¿por qué? Qué curioso, qué curioso. Sí, no, definitivamente hay muchas cuestiones así. Y, bueno, incluso también yo, cuando a veces vamos aquí con amigos en restaurantes, y a veces, no sé, como que me gusta poner el arroz con el resto de la comida, como irlo mezclando, pero aquí creo que te dan el arroz a veces hasta el último, ¿no? Y siempre en cada lugar chino que vamos, les digo, que nos den el arroz. Y así como que se quedan, no, como que no quieren, ¿no? Y así, pero, por favor, dámela ahorita. Entonces, son cuestiones que, que, pues, siguen. Algo que también me parece muy curioso, hablando de los restaurantes, es esta costumbre que tienen de, bueno, traen ya los platos que se utilizan para comer, y los palillos, ¿no? Y el vaso, y lo ponen en la mesa, pero luego te traen un, un recipiente con agua, para que laves un poquito. Ah, sí, 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 de inicio, ¿no? Los platos, ¿no? Eso también me pareció, yo le digo a mi esposo, pero, ¿por qué si yo vengo a un restaurante, tengo que lavar mis platos antes de comer? Y él se reía mucho de mí. Yo lo tomé como, o sea, en ese momento yo ya tenía, o sea, ya tenía el tiempo de estar en China, y lo tomé como, como broma, pero, a él le causó mucha gracia, que le decía yo, pero, ¿por qué si yo vengo a un restaurante, tengo que lavar mis propios platos? Es para comer. Bueno, lo bueno que no te lo hacían al final de la comida. Ahí sí hubieras ido a lavarlo, literalmente. Sí, no, y eso es lo que comentábamos a veces, porque, este, a veces el choque cultural, y no siempre el choque cultural, es como de, de lo que comentábamos muchas veces, no solamente es el lenguaje, sino también las maneras de ser, ¿no? Este, muchos de mis amigos aquí a veces no, incluso no hablan este chino, pero es como que los modos, las señas, la intención, este, lengua corporal, no sé, hay muchas cosas que, de alguna manera, a pesar de, yo creo que de tanta diferencia que tenemos a veces en cultura, como que somos hasta cierto punto similares en cuanto a, no sé, le encontramos cierto, a veces no podemos hablar y como de mañas o de, de gestos, a veces es como mis amigos hablan con los otros, con otras personas. Oye, Chapina, digo, Celia, me hacían otra pregunta de, acerca de las preguntas, las personas que quieren venir a, a estudiar aquí, chino, ¿cuánto tiempo más o menos se tomó aprender chino? ¿Qué tan difícil fue? ¿Estuviste intensivo? Ese es uno de mis temas en los que me especializo, ¿verdad? Porque yo estoy graduada del departamento de chino. Entonces, es importante que sepan que en el idioma chino, hay un examen para evaluar el nivel, que es el similar al Tófero, pero es para chino, ¿verdad? Este examen se abrevia como HSK, la H, la S, la K, ¿verdad? En chino se llama High New Strapping, 考試, entonces, en este examen, pues es para evaluar la destreza, la habilidad que la persona tiene en el idioma. Este examen se divide en seis niveles, el HSK1, el HSK2, 3, 4, 5, 6, ¿no? El nivel HSK1 es el más bajo, y el 6 es el más alto. Entonces, dependiendo del nivel de HSK que uno desea alcanzar, pues claramente es lo que uno tiene que estudiar, ¿no? Yo por lo menos estudié, creo que fueron entre dos años y medio a tres años para alcanzar el HSK6, que es el nivel más alto. tienes el 6. Pero depende, ¿verdad? O sea, eso no se puede estandarizar, porque eso depende muy de la persona, qué tan dedicada sea, del mismo, o sea, por el mismo lado, hay personas que tardan, por ejemplo, un año estudiando chino todos los días, para alcanzar un HSK4, algunas personas requieren un año y medio, o incluso dos, ¿verdad? Todo es relativo, dependiendo de la dedicación que uno le pueda dar. Yo en mi caso estudié cuatro años de la carrera, que es mi bachelor, ¿verdad? Mi licenciatura, y bueno, con eso obtuve el diploma, o sea, el diploma en China del departamento de China. Ok. Es donde fuiste en tu video que nos enseñaste, era tu universidad, ¿verdad? ¿Qué universidad es esa? Se llama Huatengkechidaxi, 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 University of Science and Technology. ¿Y ese está allá en Wuhan o dónde está? Está acá en Wuhan, y de hecho es en Wuhan, sí, en Wuhan, en China hay más de dos mil universidades, pero mi universidad está entre el top 10 de las mejores de China. Ok. Wow, ok. Sí, no había escuchado. ¿Tiene varios campuses alrededor de China, o es el único ahí en Wuhan? Creo que tiene, tiene el de medicina. Ok. Siempre está en Wuhan. Ok. No sé si en algunas otras ellas, creo que no solamente el campo central donde yo estudié, y el de mi ciudad. Tengo un poco de impresión que debe tener algún otro pequeño, pero siempre en Wuhan no estoy, la verdad, muy segura de eso. Ok, puede ser porque, ajá, como que me suena el nombre de Science and Technology, o tal vez muchos son como Science and Technology. Este, sí. Bueno, hay muchas universidades que tienen este nombre. Ok, Science and Technology. Sí, a eso se dedica. Ok. Sí, bueno, pues muchas, muchas preguntas me preguntaban acerca del tiempo, y al parecer también, dependiendo de la, muchas personas tenían, este, por ejemplo, la, ¿cómo le llaman? La, la beca, y creo que les daban como un año de puro, puro, puro idioma, y ya que supieran el ECHS 4, el ECHS K4, ya se seguían con la licencia. ¿No? Algo así parecido, ¿no? Bueno, eso ha cambiado ahora, porque, con la alta demanda que hay para estudiar en China, pues claro que los requisitos van cambiando. No tengo como mucho conocimiento todavía de, de cuáles son los requisitos actualmente, pero sí sé que han cambiado, ¿verdad? Ahora sí ya, dependiendo de la carrera que uno estudie, y dependiendo del nivel académico, ya los requisitos han cambiado. Bueno, pues sí, esto sí, bastante, con muchas cosas en China, pues todo, todo, todo cambia súper, súper rápido, entonces es bueno, y recomendable que nos estemos actualizando con los nuevos requisitos, ¿no? Sí, también varía dependiendo del tipo de beca, ¿no? Sí, 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 claro. Muy bien. Oye, me hacían otra pregunta acerca de, bueno, pues obviamente hemos visto muchos cambios últimamente, ¿no? Y tú has estado en China, en Wuhan, de hecho, desde hace ya muchos años, ahorita, obviamente con el tema que se nos vino enfrente de la pandemia y eso, hay mucha gente que tiene curiosidad de pensar, o sea, obviamente el tema es muy amplio y es muy grande, pero no sé, simplemente algunas cuestiones que resaltar, este, ahorita de, de que tú estuviste ya viviendo la pandemia directamente, ¿qué viste? Cosas que, que tal vez, aprendizajes, no sé, ¿cómo se vio así como en resumen? Este, algunos comentarios que tengas al respecto. Bueno, yo quiero decir que en primer lugar me ha sorprendido como en una emergencia de salud como la que hemos enfrentado, la población en Wuhan ha mantenido la calma, ¿verdad? No, no me lo esperaba. Yo creo que si hubiese yo enfrentado la, esta situación de emergencia de salud en otro lugar, también mi experiencia claramente hubiese sido muy distinta, pero ellos son personas que saben manejar muy bien sus emociones, entonces, a pesar de, pues, que estábamos en una situación de riesgo, estábamos, la mayor parte del tiempo, muy tranquilos. Y lo otro que también, yo pienso que es lo más importante, es ver cómo el gobierno ha respondido tan rápidamente a nuestras necesidades, ¿verdad? Y eso, pues, no lo digo yo solamente con palabras, sino que se puede ver con hechos. Ahora estamos a un año de lo que fue la epidemia, ¿verdad? En principio era una epidemia en Wuhan, y puedo decir que hemos tomado la vida con bastante normalidad. No hay casos entre la población, a veces, cada cierto tiempo detectan casos, pero los han detectado, ingresados desde el extranjero. Eso quiere decir que viene un vuelo de algún país al extranjero, y aterriza en Wuhan y ahí tal vez viene una persona detectada. A estas personas las han detectado en el aeropuerto. Entonces, son casos que aíslan inmediatamente, pero, así decir, rebrote luego del que hubo, ¿verdad? Sí. Solo hubo uno pequeño y lo controlaron bastante rápido. Sí, sí. Además, vimos los dos hospitales inmensos que el gobierno construyó específicamente para atender la emergencia, los centros de aislamiento que también, temporal, que establecieron en los gimnasios o centros de convenciones, todos los trabajos de desinfección que han realizado, y ahora toda esta promoción del cuidado de la higiene. La verdad es que es impresionante, ¿verdad? No es de sorprender que ahora estemos con una vida bastante normal, después de todos los esfuerzos que se han hecho. Y también hay que recalcar que la población de Wuhan, pues, ha sido también muy cooperativa con el gobierno, ¿verdad? Todas las indicaciones que se nos han dado, las tratan de seguir y respetar siempre, pero lo hacen por motivación propia, por el bien común, tratando de que ya todos salgamos de esto adelante, ¿verdad? No es que porque nos veamos obligados, sino que porque vemos la necesidad, vemos que el hecho de trabajar en conjunto con el gobierno, y de acuerdo a las indicaciones que se nos dan, es un beneficio para todos, ¿no? Entonces, eso me ha gustado mucho, a pesar de la situación que hemos vivido. Sí, no, es lo que también comentaba con unos amigos, este, de todos lados, que se sorprendían a veces de que cuando hacía recientemente videos, y la gente a veces nos, pues, estaba así como que tan fresca, y pues realmente sí, digamos que ha sido el resultado de que de un inicio se hicieron de tajo las medidas necesarias para que ahorita más o menos vayamos a flote, ¿no? Entonces, sí, la verdad, este, sí concuerdo totalmente. Aquí en Shanghai igualmente, pues, ya se ha visto mucho más, este, sigue obviamente con las reglas y con los códigos para ir a todos lados y esto, pero sí te da más certidumbre, ¿no? De que en cualquier momento te sientes más seguro incluso contigo mismo, entonces lo haces hasta con gusto, o sea, no es como que te moleste. Exacto, eso sí, o sea, hay mucha participación de parte de la población, ¿verdad? Siempre que se nos exige el uso de mascarilla, la utilizamos, el código QR lo presentamos, el lavado de manos lo hacemos, por ejemplo, el otro día fui al cine y me estaban dando a rociar las manos, y digo, no, no, yo no quiero, no, se lo tiene que hacer, ah, bueno, entonces, porque yo le dije, yo tengo en mi cartera rociador, porque lo tengo siempre en mi cartera, y me dijeron este requisito, ah, bueno, está bien, no hay problema, en ese caso, pues no, pues no me voy a negar, yo lo que quería decirle a él, no hay problema, yo lo hago por mi cuenta, ¿no? Pero él le dice, o sea, parte de su trabajo estar allí, además de chequear el ticket, pues rociar el desinfectante en las manos, entonces, tratar también de hacer el trabajo con ellos, ¿verdad? Porque esto es un trabajo de todos, no solo ni del gobierno ni de la población, ¿verdad? Sí, eso es todo, digamos que es mucho colectivismo, y la gente participa, y por el bien, común, Pero el bien de todos, como comentas, y mientras esté así, y nos traiga buenos resultados, pues yo creo que todo el mundo estamos contentos con los resultados. Sí, este, Celia, otra pregunta por ahí me hacían, ya casi para finalizar, bueno, has visto muchas cosas, yo creo, pues no sé, a lo largo del tiempo, ¿hay alguna con la que te quedas de como que algunas cosas que te han gustado mucho, algunas cosas que tal vez no te han agradado del todo, o mucho, o tanto, o que tal vez se fueron mal entendidos, pero hay algunas cosas que resaltarías de la vida en China aquí, de las cosas que te gustan, por las cuales decides estar aquí en China? Bueno, la principal y mi favorita es la seguridad. Sí, verdad, esa está también en mi tope, yo creo. la tranquilidad con la que uno vive acá, sí, porque, bueno, en mi país no es así, ¿verdad? Venimos en países en donde lamentablemente hay mucha delincuencia, y hay mucha impunidad, y acá pues es distinto, ¿no? Entonces, puedo salir libremente por las calles a cualquier hora, no tengo temor de que me vayan a asaltar, o que me vayan a, bueno, no sé, tantas cosas que suceden en otros países, siempre también hay un respeto a la mujer, ¿verdad? No es que porque vean a una mujer sola por ahí, vayan a pensar cosas malas, o algo indebido, pues, y eso sí me ha gustado. Lo otro que, bueno, el desarrollo que yo he observado en China en estos 10 años, el desarrollo de China es demasiado rápido, ¿verdad? Es impresionante. De hecho, el lema de Wuhan es, Wuhan different every day, ¿verdad? Diferente cada día, porque en estos 10 años también Wuhan se ha ido desarrollando demasiado rápido, y eso lo podemos también observar en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? En las facilidades, en los accesos a los servicios, y la verdad es que eso me encanta. Sí. Yo también pondría en el número uno el tema de la seguridad, y aquí cuando estás en cualquier lugar con tu teléfono y ese tipo de cosas, sí, este, hasta va cambiando un poco la manera en que te desenvuelves. Y yo sigo yendo, por ejemplo, voy a México, trato a ir cada año, y es, no sé, siente un poquito así como que, ay, no sé, se puede, no se puede, como que siempre está esa cosita en la mente. sí, pero sí, definitivamente yo creo que, ajá. De hecho, yo hice, hice un live hace como unos, bueno, no recuerdo, tal vez hace como un mes, sí, a una joyería, y yo hice un live ahí, y bueno, yo pedí permiso porque en mi país no, no me hubiesen permitido. ¿Para la cámara? ¿Para filmar? De hecho, la señorita me decía, ¿quiere que le saquen las, quiere que le saquen las joyas? Y yo le decía, no, no hay problema. Y bueno, en mi país en primer lugar no me hubieran permitido, y en segundo lugar la gente también me decía, pero te dejan filmar en la joyería, es impresionante. Claro, ajá. O sea, es un país muy seguro, ¿verdad? No existe esa desconfianza. Es inteligente y eso. Sí, exacto. Sí, ese está, yo creo que en top número uno. Muy bien. Pues, pues ya estamos casi por finalizar, este, Celia, la verdad, esto estuvo un poquito corto, y tenemos muchos, obviamente hay muchos temas, pero a ver si después nos vamos a encontrar. Este, pues últimamente ya, de último, de último comentario tuyo, algún último consejo que quisieras dar a las personas, este, pues no sé, todas las que están, este, tratando de venir a China, y no sé, como que a veces las personas no saben por dónde empezar, ¿no? Entonces, como que, ¿qué podrías recomendar por ahí? Bueno, en primer lugar, hay que ver cuál es su objetivo de venir a China, ¿verdad? Si es laboral o de estudio. También es muy importante que si conocen a alguien que, que esté en China, bueno, que ustedes conozcan algún amigo, amigo de un amigo, alguien, pues preguntarle, o sea, preguntarle a otras personas, ¿cómo hicieron? Que si les gusta o no, porque, bueno, no todos los países son para todos, ¿verdad? Claro. A mí también en un principio me costó un poco adaptarme, pero ya poco a poco me fui adaptando, y ahora me encanta. Sí. Entonces, también conocer muy bien las leyes relacionadas a lo que vayan a hacer, ya sea que vaya a ser estudio o trabajo, para evitar, pues, problemas en el futuro, que puedan ser muy complicados de resolver para ustedes, y definitivamente aprender un poquito de chino, aunque sea lo más básico, porque eso le va a resolver muchos problemas, ¿verdad? Es muy difícil vivir en China sin saber chinos. Sí. Aunque no es imposible, ¿verdad? Hay mucha gente que vive en China sin saber chinos, o sea, y yo los admiro mucho, yo en algún momento, pues, claro, yo también fui una persona que vivía China sin saber chino, pero yo sé las dificultades con las que uno se encuentra. Aunque, también estando en las ciudades más grandes, es un poco más fácil, porque se encuentran aún más personas que hablen inglés, o incluso que hablen español en nuestro caso. Pero, bueno, yo hace 10 años que ya casi me costó bastante, pero ya poco a poco fui aprendiendo. Entonces, si pudieran aprender, aunque sea lo básico de chino, sería perfecto. ¿Hay comunidad latina? ¿Hay en Wuhan? ¿Hay mucha comunidad latina? Ah, sí, bueno, aún así hay muchísimos. Pero, cuando, cuando llegué, no habían tanto. Sí, igualmente aquí, aquí en Wuhan, la verdad, están creciendo cada vez más. Bueno, pues, Celia, mucho gusto por tenernos aquí, darte ese tiempo para tener una pequeña charla con nosotros. ¿Dónde te pueden encontrar las personas en tus socios, social media, si las puedes compartir? ¿Sí? Sí, claro, con gusto. Me pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todas. Estoy como Chapina en China. Chapina en China. Bueno, pues, aquí le ponemos, vamos a poner también el link ahí para las personas. Estás también en Facebook, en Instagram, en Chapina en China. También haces muchos live stream y eso, y la verdad está padre también como para ver a veces el, como que lo real, así lo que se ve al directo, ¿no? Eso también me gusta. Por ahí nos seguimos también. Bueno, ajá. Pues, muchísimas gracias. Principalmente es que hago los lives, ¿verdad? Pero también ahora también estoy colocando videos. Ah, en tu canal de YouTube, ¿no? Chapina en China, entonces en YouTube, en Instagram también, y en Facebook. Sí. Ok. Bueno, pues, muchas gracias, Celia. Muchas gracias, Chapina en China, por estar con nosotros. Y después tenemos que hacer la próxima sesión. Este tiempo se va bastante rápido. Muchas gracias, Celia, que estés muy bien. Nos vemos después. Sí, se va. Bueno, gracias, Antonio. Muchas gracias por el espacio y un abrazo a Fashion High. Gracias. Igualmente por allá. Saludos a la familia y a Lucas, Luquitas. Gracias, gracias. Feliz noche. Gracias. Chao, chao.